La Fiesta Litúrgica La Fiesta Litúrgica es una nueva fiesta natalicia, sobre todo para las iglesias de Oriente, donde celebran la manifestación de este misterio, el mismo que vieron los pastores, el mismo que vieron los reyes magos. Precisamente con la adoración de los reyes magos, que llegan hasta Belén de Judá, con la adoración de los reyes magos este misterio se manifiesta al mundo, sobre todo al mundo pagano. Por eso, en la primera lectura que escuchamos del libro del profeta Isaías, el profeta anima al pueblo de Jerusalén, al pueblo que ha sufrido la oscuridad de un largo exilio, pero que ahora siente la ayuda de Dios que lo redime, que lo llena de gloria y que lo hace testigo de su luz. Levantate, le dice el profeta a la Jerusalén, a la Jerusalén de la tierra, levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelva a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor, todos se reúnen y vienen a ti. Y desde entonces Jerusalén, queridos hermanos, será la meta de muchas peregrinaciones, será la meta de peregrinación de todas las religiones. Todos se reúnen y vienen a ti, tus hijos y tus hijas llegan de lejos, porque la gloria del Señor alborea sobre ti. Ese pueblo decía de Jerusalén que había sufrido la oscuridad de un largo exilio, ahora es testigo de la luz, de la luz de Cristo. El apóstol San Pablo, en la segunda lectura que escuchamos, en la carta a los Efesios, afirma que los gentiles son miembros y coherederos de la promesa divina. Es cierto, un pueblo es el pueblo de la alianza, de las promesas, pero la salvación es para todos los pueblos. También los paganos son coherederos de la promesa divina, pues Dios busca salvar a toda la humanidad y no sólo a un pueblo determinado. Y es lo que nos dice el apóstol en la segunda lectura, hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este designio secreto, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. O sea, la salvación es universal. La salvación es para todos los pueblos, para todas las razas, para todas las lenguas, para todas las naciones. Aunque uno solo, un pueblo solo, es el de las promesas y el de la alianza. Y el Evangelio que escuchamos como tercera lectura, el Evangelio de Mateo, nos presenta esa escena hermosa de la adoración al niño Dios por parte de los reyes sabios venidos de Oriente. Reyes, que ofrecieron a Jesús los obsequios de oro, incienso y mirra. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Preguntan estos personajes venidos del Oriente y llegados a Jerusalén, porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Con estas palabras, pues, se presentan en Jerusalén estos magos de Oriente. En el corazón de estos hombres hay un anhelo, una esperanza de encontrar al rey de los judíos, al Salvador. Por eso han comprendido que el anuncio es ya una realidad. Y por eso han emprendido este camino, siguiendo la estrella que los guía. Y por eso llegan a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? La fe de estos magos, como la de los pastores de Belén, destaca sobre la fe del propio pueblo elegido y de sus jefes. Que conociendo la palabra, y tú Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Israel, ellos no son capaces de levantarse a buscar al Mesías, al Dios encarnado. Y estos hombres, venidos de lejos, llamados magos, no sólo siguen las señales del cielo y de la vida que Dios les da, están abiertos al misterio divino. Quizá pensaban encontrar a un rey en un palacio, o a alguien sentado en un trono rodeado de súbditos, o a alguien finamente vestido y portando una corona. Y qué sorpresas se llevaron. Encuentran a un niño pobre y desvalido en brazos de una humilde mujer. Y así, sin duda ni temor, sin dudar ni un momento, lo adoran y le ofrecen sus regalos. Este es el pasaje tan hermoso que escuchamos hoy, en este día, y en esta fiesta litúrgica de la Epifanía. Por eso también a esta fiesta la conocemos como la fiesta de los Reyes Magos, que tiene como fecha exacta el 6 de enero. Pero que son las fiestas que la Iglesia traslada al domingo más cercano para que todos los que participamos en nuestra celebración eucarística dominical celebremos estas fiestas. ¿Qué respuesta le daríamos a los hombres y mujeres que hoy nos preguntan sobre Dios? ¿Cuáles son las estrellas, o sea, los acontecimientos, las personas que dan sentido a nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros mismos ser una estrella que lleve a otros hermanos a Dios? ¿Dónde podemos encontrar al Dios que ha querido poner su morada entre nosotros? Esas son algunas preguntas que nos haríamos a la luz de esta fiesta que hoy estamos celebrando. Todavía el próximo domingo celebramos el bautismo de Cristo. Hoy, como decimos, o pasado mañana, 6, hacemos la levantadita del Niño Dios, como le llamamos tradicionalmente. Pero el ciclo litúrgico se extiende un poquito más, hasta el bautismo de Cristo. Dentro de ocho días, en que estaremos celebrando el mismo misterio, el mismo misterio del nacimiento de Jesús, porque el bautismo de Cristo es una nueva epifanía, es una nueva manifestación de ese misterio de Cristo, hecho uno como nosotros, para salvarnos a nosotros. Pues estas son las fiestas natalicias, queridos hermanos, que están llegando a su final. Nuestra alegría por el nacimiento de Jesús no terminó el 24 o el 25 de diciembre, se ha extendido por estas fiestas que han seguido a la Navidad. El 26, San Esteban, el primero de los mártires. El 27, el discípulo amado, San Juan. El 28, los santos inocentes, que en este año coincidió con el domingo. Y el domingo siguiente a la Navidad, la iglesia también celebra a la Sagrada Familia de Nazaret. Hoy, la epifanía, y dentro de ocho días, el bautismo de Cristo. Y habremos clausurado este ciclo natalicio y estas fiestas tan hermosas que a todos nos conmueven, que son las fiestas del nacimiento de Jesús. Pues sigamos contemplando este misterio, este misterio del niño recién nacido y recostado en el pesebre, María, su madre, y José, como lo contemplaron los pastores, como lo contemplaron los reyes magos. Y con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominicana.